El día de hoy estamos aquí en la Reserva Natural Canal Luis Peña, en particular en el área que se conoce como Carlos Rosario. Y estamos ahora mismo aproximadamente unos 50 a 100 metros de la orilla. Por ley es una área natural, no se permite el anclaje fuera de anclar en las áreas designadas o con bollas de amarre. En estas áreas que estamos trabajando en el día de hoy con los corales, particularmente el área que estamos trabajando dentro del área de Carlos Rosario, sería equivalente más o menos a un parque de fútbol. Es importante la intervención de los científicos para ayudar a estos arrecifes de coral cuando son impactados por un huracán como fue el de María, porque normalmente los arrecifes están sujetos a una gran cantidad de impactos y entonces estos huracanes muchas veces desplazan colonias que han tardado cientos de años en crecer. So coral reefs provide many benefits. The first benefit is protecting coastal infrastructure. It has 97% wave attenuation, which means it reduces the energy by 97% on average. And beaches are eroding. You're going to have your fisheries taking sharp declines. Se hacen varias medidas de manejo para proteger a los arrecifes, anclajes, encallamientos, también los impactos de calidad de agua, como son contaminación por desperdicios o sedimentación. El primer paso a seguir es hacer una evaluación en el área. Una vez detectamos que hay fragmentos con tejido vivo, que tienen chances de que puedan seguir viviendo, se reagrupan en lo que le dicen el catch, se marcan con una boya, para luego comenzar el proceso de fijarlos en el fondo del arrecife. Se utiliza cemento, el cemento lo bajamos en paila, se limpia primero con cepillo o con los guantes y después entonces colocamos el cemento y colocamos el coral. La pieza tiene que ir con el tejido vivo hacia arriba para que obviamente pueda seguir creciendo y siga saludable. We intervened because the return on investment is very high, so it will save us about ten times the amount of money if we intervene versus waiting and trying to restore it on itself. This is a collaboration amongst many people. We are here on behalf of the Puerto Rican government. However, NOAA is leading the way along with the Department of Interior and we have multiple other federal agencies such as FEMA that are engaged. And NOAA also has local dive shops that are helping with this, as well as a non-profit called Forest Blue. Ayudamos a la pesquería porque estamos manteniendo ese hábitat para los peces que son de valor de pesca comercial, previene que perdamos nuestras propiedades, previene gran cantidad de inundaciones, así que nos evita un costo de 38 millones de dólares anualmente en pérdidas asociadas que evita el arrecife al minimizar la energía del oleaje que llega a la costa.